Hany, 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 baby ya dejemos de llorar Te beba y empe de agua a la noche al día y nos alargamos de aquí Dos días en la vida nunca viene nada mal De alguna forma eso se trata, vivir Salieron en un coche y alcanzaron en un bar Complicaron margaritas, dos chicas, una sabe mentir Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar El mazucador que ahora la saca de allí Presa del mar, quiste escapar El tiempo trata de volar la calma y te salgas ya ahí Vas a pedir, vas a pedir Piedad, donde huele la cabeza, vuelco el fin La bala fue precisamente el mismo tiempo, no hablo más Tomaron una carretera, las botellas se marcharon de ahí Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar Me voy a México rápido, dijo Luis Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar Las cosas se pusieron más difíciles Y sabes que sí, sí, lo soñé o lo viví Las chicas conmigo son Thelma y Luis Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar Dormí con el ladrón y medio amor hasta llorar